¿Por qué se usa tapabocas para prevenir el COVID? Si te cuentas que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima, yo te miro todo mojado de orin, pero si yo me pongo un pantalón, estoy semi protegido, ya me alcanzo a mojar pero no estoy así empapado, pero si la otra persona también se pone un pantalón, yo estoy protegido y él es el que se lleva enmeado, por eso hay que usar tapabocas a todo el mundo. Gracias, los quiero mucho familia. Gracias. 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 Gracias.